Tú no sabes cómo me molestó, al principio yo estaba infartada, ya hasta tenía ganas de bajar el video, ¿eh? ¿Por qué le tiran tanto a gomitas y es tan simpática? ¿Flor? ¿Flor? ¿Tú eres flor o eres capullo? Yo soy de los dos, querida. Yo te veo más flor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, así empezamos! ¡Aza, zaz, culebra! Dios mío, de vaya, vaya. Estoy haciendo una excepción porque estoy festejando 100 mil suscriptores, como ven, me operé la nariz porque quería estar en plástica con mi Lorena Herrera. Me gusta mucho, de verdad, felicidades, soy la madrina de esos 100 mil y estoy impactada porque a mí me suben, no sé, ¿qué te gusta? Mil seguidores cada tres años. Y este hombre lo empecé a seguir hace año y medio, tenía 20 mil suscriptores y ahorita tiene 100 mil. Eso no es nada fácil, de verdad. Yo te agradezco porque gracias a ti, y ya te lo dije ahí en un Twitter, es en serio, yo me entero de los chismes del medio y de todo gracias a ti. Porque yo no veo, prendo la tele, yo no veo chismes de nadie, entonces me entero de los Óscares, luego veo ahí cuerpos deliciosos y exquisitos gracias a ti, porque a veces subes cosas fuertes. Y yo quiero que me cuentes porque hay mucho chisme de tu video, Lorena, porque yo cuando vi el video dije, wow, ahora vamos a deleitarnos con Lorena, ¿desnuda? Pues sí, ¿tú crees? No estaba planeado, honestamente no estaba planeado, pero este niño, Bruno Olves, que amo muchísimo, y Carlos, que son los que me produjeron este video, fueron los mismos que me produjeron Masoquista y Flash, y luego retomamos nuestro amor con Tócame. Y no estaba planeado que yo hiciera eso, pero yo quería como unas tomas con la espalda, me parece muy sexy, muy sensual y muy bonito, las tomas de la espalda desnuda, hasta donde va a empezar así como las pompitas, ¿no? Y eso era lo planeado, pero al final ellos ya saben, se hicieron de las suyas, se hicieron tomas donde estaba todo, me dijeron que si las metíamos, yo les dije que de ninguna forma, y me dijo, danos chance, te lo vamos a proponer, lo ves, y si estás de acuerdo, pasa, y si no, pues ya las quitamos y las metemos a la mitad. Y pues yo no quería, pero Bruno es muy persistente y me convenció. Y fíjate que te lo agradecemos, ¿eh? Porque también, o sea, Lorena Herrera es una mujer guapísima, yo siento que físicamente estás también en uno de tus mejores momentos, ahorita que la vi, se van a caer helados, ¿eh? O sea, cada vez tienes el cuerpo más de jovencita. ¡Ay, eso está muy lindo! Que cumpla uno más años y que me digas que me ve más chavita, bueno, fuera. Cada vez la veo más chiquita y yo digo, ¡ay, súper bien! O sea, eres un ejemplo de disciplina impresionante, Lorena. Bueno, volvamos al tema del video, porque a mí me llamó mucho la atención también otra escena, que de pronto veo que estás como muy cerquita de Gomita y Gaby atrás de Acapulco Shore, y yo digo, ¿en qué momento se van a dar un beso en la boca? Pues nos dijeron que faltó, pero no, 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 definitivamente tampoco quería hacer algo así como que tan fuerte ni tan polémico. Uno puede hacer cosas muy fuertes y muy polémicas y que se cree mucho rollo con ello, pero tampoco es mi objetivo, ¿no? Ese. Yo con este video lo que quería era como no nada más llegarle a la comunidad gay que me apoye y que le está gustando lo que estoy haciendo, sino aparte de llegarle a la comunidad gay, y llegarle a ese público que he tenido a lo largo de mis 28 años de carrera, heterosexual, ¿no? A los hombres les gustan mucho esas tomas y esas escenas del cachondeo entre mujeres, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería lograr con este video un poco. Pero, ¿te iba a haber una escena de lucha en lodo? ¿Qué pasó? Era de lucha en aceite. Yo me equivoqué en la otra entrevista que dije en lodo. No, no, no. Era en aceite. Eso era lo que se tenía planeado. Yo, inicialmente, habíamos llamado a Brenda, Brenda Zambrano. ¿Qué pasó? Yo la quería en mi video. Bruno no la quería porque dijo, es que es rubia como tú y no sé cuánto. Y le dije, a mí eso que me importa. La niña está muy linda, muy fina y muy sexy. Yo quería que estuviera ella en el video, ¿no? Le salieron cosas, no pudo estar y el rollo de la lucha iba a ser entre gomita con ella. A la mera hora ya no pudo estar. Entonces, pensamos en Gaby, una chica muy linda, Gaby Ruiz, que hizo el favor de aceptar. Pero gomita, que anda siendo de las suyas como tú, tenía dos semanas que se había hecho estos tratamientos que se hizo en el cuerpo. Y, pues, pobrecita, no podía. Entonces, grabó la mayor parte del video, pero ya hacia el final, pues, ya se empezó a sentir tan mal que casi se nos desmaya ahí. Y ella estaba muy apenada. Ay, Lore, es que no te he hecho todas las escenas, o sea, súper linda. Yo le dije, tú no te preocupes, lo que más importa es tu salud. Y entonces ya, la llevaron a su casa, entonces ya no pudimos seguir grabando. Y las tomas de la lucha en aceite, que era lo más importante del video, no las pudimos. Eso hubiera estado cachondísimo, Dios mío. Pero no se habla de lo que no fue, sino que a lo mejor se queda como la puerta de verte que en algún otro momento puedas hacerlo. Exactamente. Sí, hubiera estado padre esa lucha en aceite. Oye, ya captaste, porque es la primera vez que yo recuerdo, Lorena, en esta nueva etapa, que eres tendencia en YouTube con un video. Sí, creo que con nosotros no he sido tendencia. No he sido tendencia en Twitter, eso sí me queda claro. Pero es la primera vez que con un video, y yo dije, claro, reunió a los personajes más virales del momento. Exacto. O sea, fue idea tuya de decir, voy a agarrar al bombón de Jeremy, voy a agarrar a una chica de Acapulco Short, a Gomita, que es una bomba viral, al otro guapo, David Ortega, a uno que me encantó a mí, que yo no lo conocí, un modelo de barbita, ¿cómo se llama? Davdian. ¡Qué chulo está! Sí, mira, inicialmente a Jeremy fue el primero que contacté. Inicialmente el video iba a ser muy diferente, iba a ser algo más cachondo de parejas y todo, entonces para mí era Jeremy el primero que llamamos. Ya después vino este conjunto con Bruno y se nos ocurrió esto de las luchas y el ring y todo esto de box, y a mí se me ocurrió Brenda Zambrano, bueno, ya como dices, no hay que hablar de lo que no está, no estuvo ella. Después se me ocurrió a mí llamar a Gomita, honestamente, y tú sabes que soy bien honesta, nunca la llamé porque fuera ella tan, ¿cómo se llama? Popular viral. Exactamente, tan controversial, no, yo como que no investigo tanto de eso, sí, qué tonta soy, pero no la llamé por eso, sino porque dije Gomita, la gente va a decir, ¿qué diablos hace Gomita en un video de Lorena? Entonces yo pensé que eso iba a ser atractivo, ¿no? Pero ya después cuando vi el video, bueno, la chica es muy polémica, por un lado te funciona y por el otro lado no, depende de lo que cada quien busque. ¿Cómo te explicamos que en menos de un mes ya llevas 684 mil vistas? O sea, bueno, 685 mil ya, o sea, lo que otros videos tuyos no han logrado en tan poco tiempo. Ay, se ve que no tienes checaditas a todas, ¿verdad? Es verdad, querida, por favor, estás hablando con tu fan número cero. Ay, qué horror. Oye, que por cierto, a mí me captó mucho la atención para las generaciones nuevas, que cuando nosotros teníamos 5 años y tú tenías 8. Yo tenía 8. Este, resulta que Tócame, ¿qué podría ser? Como un cover de tu canción, es un cover, ¿no? Sí, 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 es que muchos igual, las viejas generaciones saben que Tócame es una nueva versión de Los Pecados de Amor. Yo es una canción que siempre tuve mucha fe, que me gustó muchísimo, es una canción de hace 22 años y yo a fuerza la quería cantar. En aquellos tiempos no pegó porque eran otros tiempos. ¿Por qué? Porque yo no tenía una disquera, porque yo no tenía un apoyo de una disquera que pagara a la radio para tocarme, porque antes así eran las cosas. Entonces, ese tema nunca funcionó, más que soy, y siempre me quedé con las ganas de que funcionara porque me gustaba mucho. Entonces, yo por eso dije, vamos a hacer una versión totalmente nueva de Los Pecados de Amor y lo quería como una sorpresa. Por eso no podía decir que se llamaba Los Pecados de Amor. Entonces, se le metió toda la jotería de Tócame y todo y lo manejé como una canción nueva totalmente. Para mí sí es una canción nueva totalmente porque si tú la escuchas es muy diferente a Los Pecados de Amor original. Lorena, yo quiero hacer una dinámica porque yo le decía detrás de cámaras, siempre queremos saber cómo reacciona una cantante cuando lee los comentarios de su video. ¿Sí los lees? Totalmente. O sea, todos. Sí, yo creo que sí es muy importante para el artista leer los comentarios todos para saber qué piensa la gente de ello, aunque no siempre quiere decir que así sea, honestamente no. A mí, qué bueno que me haces esta pregunta de esto porque es con el primer video que me sucede esto. Porque con todos los videos anteriores, casi todos los comentarios han sido muy favorecedores y muy buenos. Y me encantó muchísimo, por ejemplo, con el video de Plástica, con el video de Karma y con el video de Freak. Pero principalmente Karma y Plástica, los comentarios fueron buenísimos. Que qué buen nivel de edición, que qué buena fotografía, que si se ve producción, que Lorena sí le invierte, que gracias por hacer ese trabajo para la comunidad. O sea, muchos comentarios muy buenos y digo, wow, eso me encanta porque están viendo el trabajo que uno hace. De verdad, yo me esfuerzo, pongo mucho dinero de mi bolsa por tratar de hacer cosas muy bien logradas. Yo no tengo dinero atrás de una disquera ni de nada. Entonces, me encantan esos comentarios. Y ahora, cuando salgo con este video, que sí le invertimos dinero, que sí metimos un chorro de chicos guapos, que se hizo una buena producción y que se enfoquen nada más en criticar a Gomita. Era, wow, tú no sabes cómo me molestó. Al principio yo estaba infartada. Ya hasta tenía ganas de bajar el video, ¿eh? O sea, ¿verdad? ¿Y entre nos? Sí. Porque a mí, Bruno Olves, que es el de La Gran Diabla, mi productor, me dijo, ¿qué te pasa? Está increíble. Mientras hablen mal o bien, que hablen. Y yo no soy de esa, como que no concuerdo mucho con esa idea. A mí me gusta que hablen, pero que hablen bien, no que hablen mal. Me hubiera gustado más sus comentarios que dijeran, nos encanta la iluminación, nos gusta la producción. Pero, Gomita, tal. Bueno. Pues mira, vamos a ir leyendo algunos. A Gomita la amamos, por supuesto. La amamos y le agradezco inmensamente que haya estado en el video, porque la verdad que qué te pasa. Yo después de que le dije que viniera, ¿sabes qué? Me metí a ver muchos de sus videos que tiene en su canal de YouTube. Y me encanta. O sea, te entretiene bien cañón. La chica tiene una facilidad de palabra. Tiene un carisma. Tiene una gracia impresionante. Gente, no entiendo y me gustaría un día que tuviéramos uno aquí con Gomita y con algunos de sus detractores. ¿Por qué le tiran tanto a Gomita? Si es tan simpática. Es la envidia. Obviamente los que la conocemos fuera de cámara sabemos que es una mujer muy linda. Y aparte con los pies sobre la tierra, ¿eh? Totalmente. Honesta, neta, totalmente agradable, sencilla. Entonces, como que no logro entenderlo, ¿por qué le tiran tanto? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con un... Ay, este está muy candente, Lorena. Dice, al ver tu video, dice, organizar una orgía y pondré esta música a todo volumen. ¿Qué parece? Es que sí, sí estaba medio cachondona, ¿no? Entre tanto pugido y quejido y de todo esto. Eso quería yo también. Con la canción, ¿no? Pócame, por supuesto. Dice Michelle Ortiz, para iniciar no sabía que... Es que dice, la Lorena, porque en el norte... Ah, tú eres del norte, ¿no? Es la A, la. La Lorena tenía canal de YouTube respaldado por Vivo. Ja, ja, ja. O sea que sí es una cantante seria. Oh, my God. Pues mira, no sé si seria o no seria, porque las letras de mis canciones no son serias, ¿verdad? ¿Qué te refieres con seria? Llevo 28 años de carrera y llevo 25 cantando. Eso no quiere decir que seas una gran cantante, pero vivo de la cantante. Otra chava que dice, bebechita bella, pausé en el minuto 1.20. Oh, my God. ¿Qué onda con las nalgas del tipo? Ahí que... No sé si Jeremías, déjame ver aquí, que seguramente sí ha de ser... Tiene un pompón. Pues tiene un cuerpazo, Jeremí. Sí, totalmente. Sí, creo que sí es en la mucha grecorromana. Sí, Jeremí, la verdad que está... Tiene muy bonito cuerpo, tiene un cuerpo... Y Jeremí, el de azul, otro modelo, ¿no? Y Jeremí, el de rojo. Y Jeremí, el de rojo, exactamente. Ay, mira, pues qué rico, la verdad sí. Yo también sí me lo sabroseaba. Están guapitos todos, la verdad, que ahí no se pueden quejar, ¿eh? Bueno, ahí te va otro que es precisamente lo que hablamos y bueno, así hay muchos que dicen, la gomita se escapó del video de Frick, no tendría tantos dislikes y el pirata de Culiacán, digo, gomita no saliera en el video. Y no sé, ¿qué te puedo yo decir en relación a eso? Sí, sí, sí me molestó que tuviera tantos dislikes. La gente cree que no, que cree que el artista no lee los comentarios o creen que a uno no le importa el que tenga dislikes. Yo sí soy de las artistas que sí me saca de onda, la verdad, porque te digo, ¿qué haces con tanto esfuerzo un video? Que lo que quieres es que tenga más likes y como que casi tiene a la par dislikes que likes. Yo hice como un número ahí a los que te gusta, a los cuatro días del video de Tócame tenía más dislikes que mis cinco videos anteriores en años. ¡Wow! ¡Cómo! ¡Dios! ¿Sí? Bienvenida a la realidad polémica totalmente, o sea, es que sí era un video polémico, totalmente. Por gomita. A ver, yo, 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 yo me pregunto y ojalá y me contestaran ahí en mis redes y si no hubiera estado, este, gomita, ¿cuáles hubieran sido sus comentarios? Pero no nada más fue gomita, porque reuniste también a muchos personajes que han vivido polémica. Jeremy, que está en un programa que es enamorándonos, por favor. A Gaby, que trae la polémica que, este, con otra. ¿Tampoco la quiere? Es, es, es un personaje polémico porque en, en la nueva generación, en Acapulco Short trajo bronca con Manelik, luego, este, Sofía le mordió el cachete, agarras a un concepto de Acapulco Short que también es algo muy viral, entonces es como un todo, ¿no? Ay, no. Y mi querida Lorena, que todos la amamos, pues imagínate, tenía que, era tendencia el video. Eso sí me gustó, obviamente, que fuera tendencia. Y aquí hubo otro chavo que se llama Lía Aguilar, que te va a gustar, dice, pinches escuinclas envidiosas, les arde que gomita se ve más perrísima que nunca, la que puede, puede y la que tenga el dinero para hacerse un arreglito que lo haga, las que no se sienten, observan y aplauden, básicas. Pues la verdad, sí, la gomita está más bonita que nunca, o sea, se ve bien linda de cara, se ve muy coqueta, de cuerpo, no entiendo por qué le dicen gorda, yo no la veo gorda, le pregunto a mi marido que es campeón de fitness y todo eso y a eso se dedica, gorda, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde está gorda? Tiene un cuerpo voluptuoso, está muy, muy bonita. Oye, y acá está otro comentario que se te va a gustar, dice, cada videoclip que sacas tiene más calidad audiovisual que el anterior y con una propuesta nueva te felicito. Tiene un like. Llorando, agradecimiento a que vieron algo, por favor, más allá de la polémica, gracias, de verdad. Vine a jotear un rato, ese es otro, tiene 154 likes. Sí, pues es que es jotería, jotería esta canción. Totalmente. Y bueno, sí, así nos vamos con muchos comentarios que obviamente, mira, aquí resaltan, me encantó la canción Lorena y Gaby, se ven hermosas, cuerpazos. ¿Y qué dice? Ni bonita, no, bueno, otra cosa. Ni especifica, dice, no sé por qué la metieron a otra persona, dice. Pero le dio miedo poner quién era. Pero en fin. Oye, yo no me puedo despedir de este video sin antes preguntarte porque estamos viendo en una faceta como más de crítica de moda en Cuídate de la Cámara, pero aparte resulta que estás con dos personajes también muy polémicos que ya habíamos platicado de Yolette, pero resulta que ahora ya está Manelie. ¿Cómo te has llevado con ella? Pues mira, nada más hemos estado en dos programas y pues buena onda, ¿no? Yo soy como, me llevo muy bien con todo el mundo, de ahí a que me abra una amistad. Es un poco, lleva, lleva tiempo, yo me voy dando muy poco a poco. Y con Yolette ha habido una química desde el primer momento bastante, bastante fuerte y pues ya llevamos una temporada juntas y espero que con Manelie que igual que con el tiempo pues se dé una una relación bien padre, ¿no? No, 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 no considero que sea una chica conflictiva y pues yo tampoco lo soy. ¿Eres Géminis? No, yo soy Acuario. Ah, y Acuario es que te dice que los Géminis batallamos un poquito para agarrar confianza. No, yo soy Acuario y también batallo para agarrar confianza. Me voy dando poco a poco en todo. Por supuesto. Lorena, muchas gracias por acompañarme en esta celebración de cien mil suscriptores. Obviamente es tu canal. Obviamente muchas gracias por siempre darnos exclusivas y enseñarnos las coreos que, bueno, ya me las sé. No, ya que te quiten el parche lo que vas a hacer es hacer la la coreo de Flor, Capucho, Flor, Capucho, Flor, Flor. Ay, mi querida, Flor, eres una florecita. Ay, con esa nariz nueva te vas a ver más Flor. Ya me va a salir más derechito todo, por supuesto. Ay, eso quiere decir que está medio chueco por otros lados, bueno. Ay, bueno, ya luego les contaré de eso. Las platicas. Nada más no te vas a operar por allá, todo lo que está operadito ahorita está bien. Ya está aquí. Si acaso luego las las ojeritas que ya están de moda esa de que te estiran tantito nada más aquí. Vas a quedar hermoso. La verdad, gracias siempre por tu apoyo, este, gracias a la columna de Vaya Vaya, gracias a Diario Basta. Gracias de verdad siempre por su apoyo, te quiero mucho y que sigan muchos y muchos miles de suscriptores más. Por supuesto, muchas gracias Lorena y ahora sí que a reproducir mil veces más todavía. Tócame. Nos despedimos diciendo, quiero ser la loca más loca. Vaya, vaya. Tócame.